Vamos a otros temas que tienen que ver con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que defendió la medida de dejar como optativas las asignaturas de Historia y Educación Física para Tercero y Cuarto Medio. La medida ha sido criticada fuertemente por la oposición e incluso parte del propio oficialismo. Sin embargo, la ministra se defiende señalando que es una decisión que ha pasado por el Consejo Nacional de Educación. Vamos a revisar los detalles en la nota de Nathalie Gómez. Que casi el 100% de lo que se ha dicho o criticado respecto de estas bases curriculares odesen más bien a desinformación y son falsas. La respuesta a las críticas oficialistas y de oposición fue por partida doble. Ministra y subsecretario de Educación decidieron explicar juntos los alcances de la polémica medida de dejar a Historia, Artes y Educación Física como ramos optativos para los terceros y cuartos medios. Va en la línea de tener más y mejores contenidos obligatorios y también muchos mayores espacios de flexibilidad para preparar a nuestros alumnos de mejor manera para la educación superior. Aseguran, por ejemplo, que todos los contenidos de Historia obligatorios se impartirán hasta segundo medio. Lo que se hace con esta modificación es, al contrario, mantener la historia y permitir que se profundice en su conocimiento. La iniciativa, aprobada por el Consejo Nacional de Educación, permite que a cambio de Historia o Educación Física, los colegios puedan optar a 27 asignaturas determinadas para los estudiantes según sus proyectos o perfiles. Cubillos invitó a los parlamentarios a leer las bases curriculares antes de criticar el proyecto y pidió que la inviten al Congreso para explicar los cambios en una sesión especial. Para tener una discusión y una conversación sobre educación con toda la información arriba de la mesa. Queremos tenerlo, queremos que nos expliquen por qué el Consejo Nacional de Educación llega a esta conclusión en un debate a puertas cerradas. No hay nada peor que la crítica desinformada, que la crítica apresurada y la crítica que no tiene la información arriba de la mesa. Más o menos historia, más o menos educación física, la calle también se vuelve lapidaria con la iniciativa. Si es que no enseñan la historia, se puede volver a repetir, ya que no vamos a tener la conciencia de lo que había pasado en años anteriores. Es como incoherente quitar educación física o hacerla lectiva, porque la idea es que la población sea una población sana. La historia es lo primordial, educación física, son dos horas a la semana. Por lo mismo, el Ministerio de Educación también realizará desde el lunes una campaña informativa y comunicacional masiva, a fin de evitar lo que ellos llaman confusión y desinformación, en un proyecto que para muchos contradice al desarrollo del país.